Hola chicos, mi canal de esta es CJ4Win Hoy, 10 de octubre Hoy, si no arrago este video Se me esta copicando una cosa Tengo un problema bien grave de Youtube Este Youtube no se como soy Me metieron en frente a Youtube Si yo trabajo en Youtube, allá donde esta el programa Yo voy a hacer todo eso Si suscrito a mi canal, toca la campana Suscríbete a este canal Que me llamo Jonel Manuel No se como se llama el nombre otro Si este, si llega un millón No voy a poder robar el nuevo Ese video que no voy a subir De Five Nights Y el video que se sube solo Five Nights at Freddy's 2 Five Nights at Freddy's 3 Y Five Nights at Freddy's 4 Five Nights at Freddy's 5 Five Nights at Freddy's 6 Si llego a hacer esa meta de likes Ya voy a subir un video que yo Me guste su... Ya, si una canción tengo yo Así se va a llamar Yo porque estabas tú tomando mucho Y yo quería pa' saber Tú querías, tú voy, yo voy Hasta este vista, ven, te cal Estira, pasa, que yo quiera El YouTube que soy yo Que estuvo vos Que yo sabía Y yo quiere todos tú Que estás tú tomando Que estaban tomando juntos Que yo voy tomando otros Con compas y amiguitas Que estabas haciendo Que yo voy tomando Que se van todos La calle que yo sabía Que yo no puedo Que yo soy Que ellas hiciste Viva ellas hiciste la APE Que ellos quieren que me aman Que solo uno que sabía Este YouTube que me suscriban Y yo quería que yo te amaba Que ellos saben que esta vez Te ven, yo voy, si está aquí Y también tengo una canción No, no quiero decir Este programa de YouTube Ya se me está acabando el tiempo Si yo rehago un video a mi YouTube Voy a subir hoy aquí Si, si lo voy a subir Lo voy a subir una Una semana Solo voy a enseñar mi otro video Que También se me perdió Una cuenta Esa cuenta Tenía una canción Bonita Saludo a subir bien Ahorita Si yo Paso ese video Voy a subir Ayo chicos Toca la campana Ayo Chao 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 Gracias.